Esto fue lo que nosotros denunciamos en su momento. En los últimos días lo que a nosotros nos termina de cerrar y nos da la seria sospecha de que Sergio Barisco fue claramente víctima de una operación de esta asociación ilícita que se está denunciando en el juzgado de Dolores, de la cual sería cabecilla este falso abogado de Alesio, pero que por supuesto tiene otros ribetes de alcance todavía no conocidos porque ya hay dos fiscales que han pedido la figura del... Bueno, el doctor Pagliot lo explicó muy bien. A partir de ahí nosotros hilvanamos, hilamos y conectamos todos estos hechos aislados y entendemos y estamos convencidos que del propio expediente surge que esto se trató de una operación. Eso está en la página 181 del autoprocesamiento facturado por el doctor Ramos Padilla, el titular del juzgado de Dolores, transcribe parte de un diálogo que mantiene Marcelo de Alesio con el señor Pedro Echeves a la sazón denunciante contra de Alesio por extorsión, donde dice que se venía a Paraná porque tenía una operación que hacer, bueno, a partir de allí empezamos a atar cabo con lo que antes le había pasado a Griselda Bordaera, con que dos de las personas que custodiaban o fungían de agentes federales que acompañaban a Triaca, uno fue el que se presentó en su domicilio haciéndose pasar por cartero de Oca, más otras inconsistencias y algunas cuestiones de la dinámica propia de la causa que lleva adelante Ramos Padilla, nos han convencido con el doctor Cuyen que hay un modus operandi que responde a una matriz en esta suerte de asociación entre periodismo, servicio de inteligencias, acciones de espionajes, plantar pruebas y direccionar causas con fines o finalidades espurias e intencionalidades políticas. En este caso las víctimas han sido muchas, pero quizá la que más repercusión ha tenido como víctima es la del intendente de la ciudad de Paraná. Lo que encontramos es una mención a un viaje a Paraná dentro de una conversación que tenía que ver con la causa de extorsión que está investigando Ramos Padilla respecto de un empresario Echeves. No sabemos y por eso pedimos que se oficie al juzgado de Ramos Padilla para que envíe la totalidad de las desgrabaciones de los mails, de los chats, de los whatsapp, de las conversaciones telefónicas, porque ahí puede haber cuestiones que para Ramos Padilla no eran importantes y que él las dejó de lado y que involucren precisamente esta operación que venía a hacer acá D'Alessio y que lo reconoce, insisto, en el marco de una conversación que no tenía que ver con Paraná. Ese es el fundamento de nuestra petición. Queremos conocer eso y claro que le puede servir a Ramos Padilla para demostrar además que este sujeto no sólo hacía operaciones en Capital Federal o en la Provincia de Buenos Aires, sino que sus tentáculos llegaban a todas las provincias del país. Gracias por ver el video.